No, no, no sabemos, pero vamos a improvisar, compadre Si quieres comer iguana yo te las voy a enseñar Si quieres comer iguana yo te las voy a enseñar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Ay, 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 que guana tan juega, mira como lo vende Ay, 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 que guana tan vista, mira como abre la boca Ay, 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 que guana tan palo, mira que ya se subió Ay, 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 que sin verlo yo, mira que ya se metió Ay, 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 ay Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy, 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 que guana tan fea, mira como lo vendea Uy, 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 que guana tan loca, mira como abre la boca Uy, 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 que guana tan fea, mira como lo vendea Uy, 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 que guana tan loca, mira como abre la boca Ahí, roda, ahí, roda Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer una iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea, mira como lo menea Uy, 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo, mira que ya se subió Uy, 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 que se sube el palo, mira que ya se subió Mi baile, mi baile de la iguana, compadre ¿Y dónde está la bulla del portín? Venga, venga Y la bulla para los que están sentados, compadre Que ya se están dormiendo Venga, 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 chaval Agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que cuando tan fea mira como lo monea Uy 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 que cuando tan loca mira como abre la boca Uy 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 que se sube al palo mira que ya se subió Uy 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 que se vete al odio mira que ya se metió Rico, rico, rico Eso, eso, eso Oye ahí estuvo